Muy bien, mañanita, cuando sale el sol, viene a mi ventana, trae una canción. Es un pajarillo, alegre y cantor, el que me despierta al salir el sol. Canta pajarillo su linda canción, dime buenos días, amigo cantor, me traes alegrías en mi despertar. Mi lindo amiguito, ven siempre a cantar, y en la atardecida, cuando se va el sol, dime hasta mañana con otra canción. Préstame tus alas, que quiero volar, dame tu piquito, que quiero cantar. Canta pajarillo su linda canción, dime buenos días, amigo cantor, me traes alegrías en mi despertar. Mi lindo amiguito, ven siempre a cantar, canta, canta, canta pajarillo tu canción.